Seguimos y ahora sí, todo está listo. En 3, 2, eh no, cuidado ya está haciendo trampa. Pues sí, 3, 2, 1, ahora los dos chirillitos, los dos chirillitos, eso Pau, eso Pau, eso Pau, eso Pau, eso Pau, eso Pau, tubla, tubla, ay, dale, dale, póngaselo. Allí solo lo que llega se lo puede poner. Aparte porque ahí me cubre. Solo llega y se lo pone. Juli, me va a choquear. Mari Carmen. Niño, quita, quita, quita. No, 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 no lo va a agarrar. No, 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 se vuelve, se vuelve. ¿Viene sin Isabel? No, 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 no venía a meter manos. Yo no lo había dicho. ¿Alberto sí o no? No, no, no. Maricarmen, no lo va a agotar. Alberto sabe que sí o no Alberto lo expliqué No, pero es que yo pensé que decía Yo pensé que la cachucha Púrese No, pero es que es que sí lo explicó Ronald Y le dijo así No, 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 no Hasta así me puse Listo Dubla Mari Carmen ¿Qué estaba haciendo? Venga Va Despacio No agarre silla Va Ya lo voy a llevar Ya te quedas Póngamelo 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 Uy Se me ha hecho horror Se me ha hecho horror Se me ha hecho horror De concentración De concentración y pierdo uno Maricarmen No es nada la diferencia Y solo jala Rona Y si lo jalamos Rona Ya voló Ahorita Por ahí Si Apúrame 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 Desde el principio Desde el principio Desde el principio Pero yo Pero yo por la cachucha Pero yo por la cachucha Me daba risa Que aquí No Pero es que Y la pagola También También Que íbamos No tiene Estaba fácil Hasta la garganta Me dio Me dolió Me violó Me dolió Porque Nosotros Habíamos perdido Metaja Por ese error Mío Que yo pensé Que era la raja Mendi La cachucha Pero si o no Alberto Yo le expliqué Pero Alberto Dice Hasta yo pensé Que era la raja Si Es que yo no le dio Hasta si Le dice Alberto No vale Meter mano Y me agachaste En el primer video Está la explicación No joda Pues no estuviera entendido Pero como No ponen atención A lo que una Pero como ganamos Pues si Ajá Y que tal Se sintieron A mi me gustó A mi también Porque a mi risa A mi la Yuli Me ha hecho Me ha hecho Alperto Cada vez que yo pasaba ahí Japónio A mi me ha dicho Desde que asomaba Medio así Y yo Obvio Quítese ese moño Ella por moño Así Llevaba la cachucha Y que iba a ver No Yo iba a mirar Miraba Pero por ahí Se le caía Porque como así Yo me ponía a reír Porque cuando yo miraba Alberto Dice que Alberto ¿Cómo está? ¿Quién? No pero yo no No Ni nada De la risa Trate cámara Hasta dolor Me agarró Fíjese Entonces Ay que le pasó Usted llevaba La ventaja Y la perdía Ah sí No se hallaba Le cayó Es que así pasa Yo les dije Se va a poner interesante Porque la misma presión Del otro equipo Ya perdimos Dije yo Porque a Dubla Se le cayó Primero Y la pausa No mire Bien Yo vi Yo vi la que la pausa Y se le dobra Si la pausa No lo vota Nosotros Y llevábamos Y lo volvió a votar Ah Y la pausa Y la pausa Se lo puso aquí Como yo Empecé Chistando Pues estuvo bueno Porque ellos Me hicieron reír Bastante Ahí va Y esperamos que Los suscriptores Allí también Se gusten Que comenten Y que compartan Si Allí sí Siempre pedirles Ese favorcito Verdad Que nosotros Muy agradecidos Que compartan Nuestros videos Que inviten A sus amigos De sus amigos Y que Nos dejen Esos comentarios Quieren ver algo Ahí nos sugieran Y nosotros Estamos A la orden A la orden Si los piden Que los aventemos Los aventamos De un barranco Y caemos Yo así Yo sí Yo sí Me aviento Si se avienta Al cuerpo Mato Yo Ya saben Que yo Yo no tengo Límites ¿Sí o no? Yo no tengo Límites Si digo Hago esto Lo hago Oiga Oiga Maricar ¿Qué Dice Bueno Bueno Pues entonces Así nos despedimos Saluditos Y bendiciones Saluditos 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 Saluditos